40 piezas por tan solo 10 córdobas aquí en nicaragua se puede vestir bien con menos de 100 córdobas no se nos permitió grabar a la gente qué onda gente el día de hoy me van a estar acompañando en una nueva aventura vamos a visitar unas pacas ubicadas aquí en managua a como le escucharon bien vamos a ir a unas pacas armar unos outfits bien perrones y les voy a presentar mi presupuesto con lo que vamos a ir el día de hoy aquí tenemos miren con tan solo 100 cordobitas con tan solo 100 cordobitas nosotros vamos a ir a la paca a buscar unos outfits perrones y ustedes me van a acompañar en esta nueva aventura y ahora sí gente nos encontramos ubicado exactamente en la paca donde vamos a estar grabando los outfits que vamos a estar buscando encontrando con menos de 100 cordobitas para que ustedes puedan ver que aquí en nicaragua se puede vestir bien uno con menos de 100 córdobas pero también andar con un flow violento esta paca exactamente que ustedes están viendo en mis espaldas está ubicada exactamente frente donde fue el hospital del spa y viejo así que vamos a pedirle al cámara por favor que enfoque ahí está exactamente donde fue el antiguo bellespai al inicio del puente de desnivel las piedrecitas así que en este momento vamos a entrar ya nos encontramos dentro de la paca si ustedes pueden ver no podemos hablar muy fuerte porque si nos permitieron grabar todo 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 la paca pero no se nos permitió grabar a la gente porque ustedes saben que se pueden incomodar pero esto es solamente para que ustedes se hagan una idea de todo todo lo que nosotros podemos encontrar y saben que es lo mejor de todo que nos acaban de decir que toda la ropa usar todo esto son 40 piezas por tan solo 10 cordobas entonces en este momento nosotros vamos a comenzar a buscar y luego vamos a estarles mostrando lo que nosotros pudimos conseguir en esta paca de ropa acompáñennos y este montón de ropa es lo que hemos encontrado en esta paca ahí ustedes lo pueden ver nosotros aquí en este momento vamos a ir a que nos facturen para ver en cuánto nos sale todo esto y luego les estaremos haciendo un unboxing de todo lo que hemos estado comprando cuando lleguemos a la oficina y aquí como ven ya vamos saliendo de la paca y obviamente tuve que pedir ayuda a mi cámara porque yo no iba a poder sacar todo esto date vuelta ahí está miren esa magnitud de bolsa es lo que nosotros llevamos de compras del momento miren todo esto ahora si gente vamos a estar mostrando toda la ropita que estuvimos comprando en la paca el día de ayer y ahorita me ven con un outfit diferente porque no nos dio tiempo de grabar ayer entonces tuvimos que cambiarnos del outfit ya así como que breve para grabar y terminar este vídeo y mostrarles todo lo que le estuvimos comprando ahorita voy a estar mostrando todo lo que compré miren esta bolsa y unas cuantas allá se rompió entonces vamos a comenzar bien estuve comprando estos zapatos están súper de moda lo que pasa es que estaban como un poquito defectuosos miren esta tirita hay que componerla echarle un poquito de pega aquí y ya pasó ya pasó ya pasó miren súper baratísimo estos son de la marca de fashion nova que esta marca la han estado promocionando muchísimos creadores de contenido y youtubers de otros países para que ustedes también vean que aquí podemos encontrarlo estos me salieron por 20 córdobas el par y ahora vamos con la ropa aquí estuve comprándome yo una camisa de pijama porque a mí me fascina la ropa de pijama y esta está xl un poquito olgada porque ustedes saben no hay que dormir apretado y todo esto vuelvo y les repito me salió cosa todo lo que viene siendo ropa me salió en la promoción de 40 piezas por 10 córdobas o sea compré 40 piezas de ropa por tan solo 10 córdobitas donde ha visto usted estuve también comprando bastante ropa de mujer para que usted vea la gran variedad que se encuentra en la paca esta me estuvo costando también toda la ropa viene saliendo como por 20 centavos como 20 centavos de córdobas miren esta está súper de moda en la paca también se puede encontrar ropa de moda señoras y señores me estuve comprando también esta camisa de la marca maxwell es una camisa blanca súper bellísima señoras y señores esta camisa a mí me encantó porque yo vi en pinteres este que está en tendencia una camisa que le abren un corazón en el centro y le ponen un montón de perlitas rojas entonces yo dije yo quiero hacerlo estuve comprando este shorts que la verdad que éste si me dejo un poquito de duda de que no sé si es para hombres o es para mujeres yo creo que es para mujer mujer perdón y es de la marca ralph lauren polo ralph lauren esta otra que ésta es de la marca forever 21 que aquí la tenemos forever 21 que es eso de forever 21 forever 21 miren súper bonita este otro que tenemos por aquí está completamente nuevo miren ahí trae la etiqueta trae el precio trae el botón todo 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 y éste me salió también por 20 centavos o sea que uno puede encontrar ropa completamente nueva en la paca con etiqueta y todo y obviamente la encontrar súper rebaja este otro me encantó aún más porque se ve súper elegante súper formal miren es un saco un blazer no sé cómo ustedes le digan y éste también me costó 20 centavos este pantalón de mujer también está súper bonito miren es un pantalón de mujer de vestir te ajusta a la cintura porque en la parte de atrás trae como elástico y en la parte de adelante trae un doble botón para que te vea súper elegante y para ir terminando ya yo me estuve comprando esta sábana con manga no me la estoy pegando mucho el cuerpo porque ustedes saben que esto todavía no lo hemos lavado lo acabamos de comprar ayer y bueno gente eso ha sido todo por esta parte así que ustedes déjenme acá abajito en los comentarios que les gustaría que a un fin les gustaría también que estemos probando para el próximo vídeo y cuál ubicación les gustaría también que estemos visitando para que ustedes interactúen con nosotros no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos en instagram como rd comunicadores 1 y como red de jóvenes comunicadores en las demás plataformas digitales nos vemos hasta la próxima y